Pudimos arrancar finalmente a medida que el clima nos deje ir avanzando, ya está trabajando la gente colocando la parte de rajes y bueno, y aprestándonos para empezar a desplegar la fibra. Bueno, hay mucha expectativa, ya de por sí, obviamente cuando se hablaba de fibra óptica en Torkin, parece una utopía, hoy ya es una realidad y hay mucha ansiedad por parte de la gente. Sí, ojalá que podamos estar sobre fin de año empezando a conectar los primeros abonados en realidad que sí, las expectativas ayudaron a que también empecemos y bueno, acá estamos, ¿no es cierto? Tratando de avanzar y poder cumplir con los tiempos más o menos planificados. ¿Se amplió Viginet, digo, para poder cumplir con esta demanda? Sí, sí, nosotros siempre trabajamos con una empresa que es de Buenos Aires, que es la que nos provee servicios de tendido de fibra y fusión, la parte fina, digamos, de la obra y bueno, y acá estamos un poco ya avanzando tratando de poder terminar cuanto antes. ¿Se trabaja de lunes a lunes, no hay descanso? Sí, se van a hacer periodos de más o menos unos 15 días y se va a descansar dos o tres días y vamos a ver a ver qué es lo que nos dispara el factor clima, ¿no? Que el domingo ya nos hizo parar y bueno, estamos con un pronóstico en la semana de lluvia y bueno, todo eso forma parte de los imprevistos y que por ahí nos vamos a ir acomodando en función de, bueno, de los pronósticos del tiempo, ¿no es cierto? Ahora si empiezan a haber lluvia, digamos, lo que no llovió en el año empieza a empezar a caer justo ahora, bueno, nos va a tener yendo y viniendo, pero bueno, estamos atentos a poder ir avanzando. Bueno, y hablando de avanzar por día, digamos, si las condiciones climáticas acompañan y las cosas están dadas, ¿cada cuánto se va avanzando? No, no, se avanza día a día, hay una etapa de la colo, bueno, eso te puedo explicar más José, pero bueno, la idea es, hay una etapa de colocación de la parte de soporte y sujeciones, sujeciones, después viene el despliegue de la fibra y bueno, y después empieza la parte de fusión y el armado de la red, ¿no es cierto? Con la incorporación de la electrónica y ya prestándonos para poder empezar a hacer los primeros abonados, o sea, se van enlazando las tareas y bueno, estaríamos, digamos, esto lo que se está haciendo ahora es una, serían tres etapas de cinco en total, se va a cubrir la parte céntrica y nos vamos a abocar a dar fin a esa parte para después, a posteriori, analizar la etapa final que tiene que ver con la parte perimetral de la localidad. Pero se va marchando todo normal, digamos, al menos como estaba previsto. Sí, 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 estamos avanzando, recién hace una semana que estamos trabajando, todavía no podemos proyectar a ver si venimos bien o mal en los tiempos, porque, bueno, van surgiendo por ahí algunos imprevistos, algunas cosas que tenemos que corregir, hay que hacer soportes especiales por un poco la fisonomía de postes y de preensamblado y tendido eléctrico existente, pero bueno, más o menos se va estudiando y se va corrigiendo. Bueno, José, contanos un poco sobre la tarea que están desempeñando. Como dijo Federico, ahora estamos en la etapa de montaje de soportes, todo lo que es para la retención mecánica del cable. Posterior a eso vamos a arrancar a tirar troncales y después troncales y subtroncales y distribución. Una vez que tenemos más o menos armado el esquema de los tendidos, empieza la tarea de fusión y puesta en marcha para ahí sí ya después poder activar la red. Con él, montaje de la electrónica en la base de la cooperativa. Pero más tarde vamos bien en ese sentido, avanzando bien con los montajes, lo que nos va a permitir a la hora del tendido agilizarlo y cumplir en los tiempos más o menos pautados. Se pierde un poquito de tiempo, digo, con el tema del clima y después digo con estas adaptaciones que por ahí hablaba recién en el FEDE. Claro, sí, hay que en algunos casos estamos buscando adaptar el material a algunos montajes específicos, más que nada en la parte central, buscando el montaje seguro y técnicamente que nos brinde la mayor gama de posibilidades a posterior. Y entonces eso por ahí es un trabajo un poquito más fino que acarrea unos tiempos extras, pero vamos bien en principio. Si el tiempo acompaña y las cosas van bien, bueno, recién FEDE decía que en teoría para fin de año. Sí, y buscando minimizar eso todo lo posible. De hecho nosotros estamos trabajando de continuado, como decía Federico, en periodos de 15 días más o menos, como para poder darle un empujón. Y ahora estamos solamente con grupo de tendido. Después vamos a sumar, ya cuando empecemos a tener cable desplegado, vamos a sumar un grupo para lo que es la fusión y la puesta en marcha.